Hola, buenos días. ¿Te pillo trabajando? Sí, aquí recogiendo unas hierbas. ¿Por qué hemos venido a hablar contigo? Porque eres uno de los expertos en todas las plantas de aquí de la galleguera. Sí, es un tema que me ha gustado siempre y que llevamos ya 15 años, el último fin de semana de abril, haciendo una jornada de plantas medicinales. Este año lo hemos dedicado al saúco, sabucus nigra, sambucus nigra, sabuquero. El sabuquero. Más arriba del Pirineo, el sabuqué, sabuqué, y es el mejor febrífugo que hay. Febrífugo es que tú tienes fiebre y te la saca hacia afuera. Después también los troncos, son troncos que por dentro se pueden limpiar muy bien y la corteza que va formando es una corteza fuerte. Y de ahí viene que aquí en Ayerbe, Ramón y Cajal, cuando era niño, los vaciaba por dentro, le ponía unas bridas y hacía los cañones. Y en la parte del río, que es los Terreros, era donde disparaba los cañones para probar. El saúco es una planta mágica. Es una planta que los romanos la plantaban en las puertas de las casas para que cuidara a los lares del hogar, a los dioses del hogar, para que esa casa tuviera prosperidad, no tuviera enfermedades y se encontrara bien. Y ahora vamos a ver una planta excelente para diurética, para los riñones, que es la cola de caballo. ¿La cola de caballo? Sí. El nombre latino es Equisetum arvense, y en cambio ya verás por qué es la cola de caballo. Ya tengo curiosidad. Federico, fíjate, esta fuente se llama la fontaneta. Es un agua que viene de sur a norte. Y los cortadores de leña en Isabo en día me decían, es mejor el agua que viene de norte a sur que la de sur a norte. Y tiene un sabor diferente. Yo lo he probado y se nota el sabor diferente. Y ahora aquí tenemos la cola de caballo. Es decir, si ves, es la siguiente planta que vamos a recoger, la que vamos a recolectar. Porque cuando tienes manojos, si te das cuenta, va siendo una cola de caballo. Sí, sí. Es decir, es diurética para orinar, pero al mismo tiempo proteger el riñón por el silicio que tiene para que no perdamos los minerales. Antiguamente, los niños, como no había juguetes, como ahora, utilizaban la cola de caballo para hacer construcciones. ¿Ves? Mira, sacaban y volvían a meter. Y era su entretenimiento. Y los niños de antes no se aburrían. Y los niños de antes no se aburrían.